¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Boludo, esta noche en el resumen, boludo, podría volver a ser totalmente habilitado. Pero no mandamos una cagada ahí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Matamos nosotros, pero... El penal que nos cobran y la verdad que... Deja parar la duda, pero... Chambil expulso los... Mirá, mirá, mirá. Uy, pará, ahí está. Le expulso los dos jugadores fundamentales a la costa. Le expulso a Lema y le expulso a Yuli, boludo. Entonces... ¡Está hablando! Casi lo van a subir No se tiro No se tiro Le faltó Picarría Se tira le tiene que cobrar ¿Por qué lo ves por el Planeci? Acordate que... 10 goles Matamos nosotros hijo pero El penal que nos cobran Y la verdad que... Deja parar la duda pero... Pero... Chávez le expulsó los... Mira, mira, mira Ahí está Le expulsó los dos jugadores finalmente ¡Vacá! 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 Entró con ganas No ¡Vacá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me saca rata, Bolo! ¡Está loco! Nunca lo quise. No. Lo sacó al polo primero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.